Para solicitar la admisión en las universidades públicas catalanas o en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, tienes que hacer la prescripción universitaria a través del portal accésuniversitat.gencat.cat de la Generalitat de Cataluña en los plazos correspondientes. Para crear una cuenta en este portal, entra aquí, rellena el formulario con tus datos personales y crea una contraseña. En el caso que ya tengas creado un perfil, actualiza tus datos y guárdalo. Una vez dentro, para completar los datos académicos, tienes que acceder a los diferentes campos, eligiendo sí o no a cada pregunta y ves guardando la información a cada paso. Según tu vía de acceso, tendrás que introducir los datos necesarios para completar el formulario. Si vienes de bachillerato, debes rellenar toda la información en relación a las fases general y específica. En caso de que hayas hecho la SPAO en Cataluña, la nota se actualizará automáticamente. Pero si has hecho una prueba de acceso a la universidad en otra comunidad del Estado español, verás que el apartado Prueba de Acceso a la Universidad queda pendiente, a la espera que adjuntes el documento que justifique tus notas. En caso de que tu vía de acceso sea por credencial UNED, a través de un ciclo formativo, a través de una titulación universitaria o por prueba de acceso para mayores de 25 años, los datos académicos no estarán completos hasta que adjuntes un PDF con la documentación que valide tu nota. Ahora, entraremos en el apartado Otros datos, donde tienes que mencionar si tienes algún título de familia numerosa, si eres deportista de élite, etc. En caso de que lo seas, deberás dar el número de tu título y adjuntar la documentación que lo acredite. Finalmente, entramos en la parte de Estadísticas, donde completarás la información sobre tu familia, los idiomas que dominas y tu instituto o centro de procedencia. Seguramente tu espacio Datos académicos queda pendiente de validar. Esto quiere decir que todavía no tienen tu comprobante de las notas de tu vía de acceso, o en el caso de que lo hayas adjuntado, significa que por el momento no han tratado tu expediente. Entramos ahora en el apartado Prescripción universitaria y pulsamos sobre la convocatoria de junio. Llegamos finalmente al apartado de Preferencia para escoger las universidades por orden de preferencia. Basta con inscribir el inicio del grado que queremos realizar y buscar la universidad donde lo queremos cursar. Podemos añadir hasta 8 universidades o grados diferentes. Hasta el último día de preinscripción, podemos modificar el orden, añadir o quitar deseos del listado. Podemos ver en este caso que con los grados escogidos no se necesitan las pruebas de aptitud personal. Aquí puedes verificar tus opciones escogidas y se puede descargar el comprobante. Finalmente pulsamos Salir y volvemos a la página principal donde podemos ver el estado de nuestra preinscripción universitaria. El registro no estará completo hasta que la oficina de preinscripción valide tu nota y tu documentación. Mantente alerta y cuando tengas todos los apartados validados, tu preinscripción habrá finalizado. Una vez el estado sea preinscripción validada, ya podrás consultar tu asignación a partir del día 11 de julio, donde verás los primeros resultados de la preinscripción universitaria. Te deseamos mucha suerte, la universidad te espera.